Prende la cámara, quiero todo prolijito, acá. Estamos acá cuidándole la sillita a Cristina. Está muy bien. Esta semana. ¿Anda bien, Cristina? Anda bien, anda bien. Está perfecto. Sabemos de su paradero. Desconocido. En viajes de... Visita familiar. Visita familiar. Tengo entendido. Está muy bien, está muy bien. Sí, tengo entendido. Bueno, nada, acá tenemos... Acá me dice el señor que estamos en la final, yo no me quiero confiar, que lo vio Venezuela, no sé. Yo voy paso por paso. Tenemos Ecuador el jueves. Ecuador el jueves, trámite. No, no, no. Un típico argentino que se confía, ¿no? No, no podemos. Si no, escándalo. No va a haber ningún escándalo si Argentina pierde la final de esta Copa América porque ya ganamos tres seguidas y no pasa nada. Si no dejo fuera Ecuador es un escándalo. Sí, sí. ¿Qué le vas a saltar acá? Un fracaso. Un fracaso estrepitoso. ¿Quién se tiene que ir? No, no. Messi, Scaloni, Chiquitapia. Siempre queremos una cabeza que ruede. No va a rodar ninguna cabeza. Es el campeón del mundo y ya lo querés echar. ¿Pero cómo vas a perder con Ecuador con la jerarquía que tiene esta selección? No, no, no. Puede tener un mal día. No vamos a perder con Ecuador. Yo creo que no. Yo creo que llegamos a la final. Ahora vos le tirás a Johnny así y te defiende. Ahora, si Rive queda fuera en octavos con Talleres. ¿Qué es? Es muy posible. ¿Y quién se tiene que ir? De Micheles. ¿Qué sería? Si gana, ¿quién se tiene que ir? De Micheles. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Un fracaso estrepitoso? Ya lo es. El ciclo de Micheles es un fracaso estrepitoso. ¿Y salió campeón tres veces? De copita de nada. ¿Cómo? De Micheles es un fracaso de por sí, pero no importa. Ya se debería haber ido hace rato. ¿Una liga? Ah, qué exigente eso. O no, Guelman. Escaloni o River. No, cualquiera. Escaloni va a dirigir a otro lado. Cualquiera. Escaloni no lo veo en River. Escaloni después de la selección argentina va a dirigir Premier o España. Luca, ¿vos qué pensás de esto? Tengo dudas sobre el futuro de Escaloni. No sé si es el mejor que están planteando ustedes. Habría que preguntarle a ver qué quiere hacer en su vida, ¿no? En vez de especular sobre... ¿Y sobre de Micheles? No, no, no opino sobre de Micheles. Perfecto. Es como... Es como... Emilei. ¿En qué sentido? Le preguntaron por de Micheles. Ah, sí, es verdad, verdad. No opina. No opino sobre bien. Estaba en condiciones de opinar, dijo Pelú. Claro, claro. ¿No querés ganarle a Uruguay? Sí, claro. Me ganaré. Yo quiero ser campeón. No quiero con Brasil. Quiero con Uruguay. Uruguay y hacerle un par. Que se creen lo que no son. Mirá, mirá. Se creen Brasil. No son Brasil. Pero estás loco. Sal, me cae muy mal la mentira esa de las cuatro estrellitas. Pará, pará, pará. La de las cuatro estrellas tiene una explicación. Sí, no me la creo. Afuera. Vamos a explicarle a la gente. En 1930, ¿qué ocurrió? Estás trabajando por una Latinoamérica. El primer mundial. En 19... Pero, pará. El uno. 1924. ¿Qué pasaba en 1924 y 1928 cuando Uruguay ganó los Juegos Olímpicos? Que era el único campeonato de fútbol que había en ese momento. No, eran los Juegos Olímpicos. Sí, está bien, pero no existía el mundial de fútbol. No tiene nada que ver. Entonces Uruguay, ¿qué hace? Se borda cuatro estrellas y dice, nosotros tenemos cuatro títulos mundiales. No, mentira. Eso ya te habla de una deshonestidad total. No puedo creer que agregas a Uruguay. Digamos, Uruguay es como nuestra segunda patria. Sí, sí. A Chile pegale, no a Uruguay. ¿Y Chile? ¿Por qué Uruguay? ¿Chile? ¿Uruguay? No, no. No tienen un gol en la Copa América. Son hermanos, viejo. Son hermanos. Los quiero. No los veo como extranjeros. ¿Quiénes son hermanos? Los uruguayos. Claro, los chilenos no. Los chilenos no. Qué malo. Pero, pero. Los chilenos bien lloran. Hay una beta. Es como una mina, ¿viste? Que vos mirás, golpeás con el pico de la pala y de regolpe aparece una. Hay una beta anti-argentina. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero porque nosotros. Tanto le decimos algo que es cierto. La merecemos. Ustedes son ordenados. La merecemos. Ustedes son buenos. Ustedes se lo creen por demás. ¿Sabes? Sí, la verdad que sí. Pero lo que pasa es que tiene una selección hoy. Jordi tiene una selección que la verdad que está en un gran momento. ¿Uruguay? Claro. De La Cruz, Arrascaeta, Araújo. Pará, Darwin Núñez. Darwin Núñez. Gran goleador. El arquero. El arquero Royet, que no ha tenido mucha participación por el momento. Hay que verlo hoy con Estados Unidos. Hizo la renovación Uruguay. Hizo la renovación. Exacto. Y Bielsa lo conduce bien. Por eso. Hay que ganarle a todo eso. Más allá de Bielsa, tienen una muy buena selección. Ah, otra cosa. Y después Vinicius, ¿no? A mí me cae mal Brasil. Me cae mal por esa... Vinicius, Vinicius. Digo, tirá la carta del racismo, que está mal, por supuesto, que te digan las cosas que te dicen. No, no. Ah, pero hizo una bicicleta. No, no, pará. No, ¿sabés qué pasa? No, no, el problema no es la bicicleta. El problema es que boquea. Que es un bocón, Vinicius. No, 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 no. Pero pará. Pero vos tenés que ser y parecer. Porque si a vos te dicen todo y te largás a llorar... Pero pará, pará, pará. Cuando sabés que tenés espalda... ¿Estás justificando? No, lo que estoy justificando... ¿Estás justificando? No estoy justificando nada. Lo que te estoy diciendo es... ¿Y nadie? Un abogado. No te comprometas. A vos te molesta que te digan negro. No, pero es que ¿cómo vas a justificar? A vos te molesta que te digan negro. Cuando estás dentro de la cancha, tenés que ser un señorito y jugar de punta en blanco como hace Hendrick. No, no. Porque Hendrick también es moreno, ¿eh? Una locura total. Una locura. No, no. Digamos las cosas... No, pero pará, pará. Él puede hacer lo que quiera dentro de la cancha. No, boquear no puede boquear. Sí, puede boquear. No, no porque no boquea. Pero no podés decir que le digan macaco o negro. No, está mal eso. Está mal. No le tenés que decir. Igual ahí yo te entiendo un poco. Pero pará. Desde los futboleros hablo yo. Yo hablo desde los futboleros. Sácate todo lo demás. Si sos picante, báncátela. Claro. Tipo Chapulín Romario. Pará, pará, pará. Bancate una patada. Pero no te banque que te diga... No, no, no. La bicicleta está bien también. Mandar sombrerito. Yo te digo, en los códigos futboleros patada acá en el pecho. A mí me la haces esa bicicleta. La rodilla te la... ¿Sabes cómo te queda? Yo quiero ver si se la hace a Cuti Romero. Ojalá que no toque enfrentarlo. A ver si le hace a Cuti Romero la bicicleta. Voy a quebrar una lanza por mi amigo Dani. Y me lo imagino diciendo, si vos tirás la bicicleta. No, esa bicicleta. Después te comen, te dan una patada en la garganta. No salgas a decir, me pegaron por negro. Claro. Exacto. Porque yo, porque soy negro. Entonces la historia que es el racismo. Y después boquear, pero él no dice que le pegaron por negro. Bueno, por eso digo. Con eso estarías de desacuerdo. El otro día, lo que hizo contra Costa Rica fue agrandarse, boquear. Y después, claro, tenés atrás todo el establishment, la espalda. Ah, tiró la carta del racismo. Entonces nadie me puede tocar. No le podemos decir nada. No le podemos decir nada, Vinicio. Digo, dale, pero vos no boquíes también, ¿eh? Es muy provocador ese pibe. Le gusta, tira caños. El capitán de Costa Rica. La respuesta de eso es una buena patada y no jode más. Pero listo. ¿Vos viste la del capitán? ¿La del capitán de Costa Rica? Sí, sí. ¿Qué le dice? Me dice, filio de puta. Dice. Y pone esta carita. Es que no se ve. Bueno, estamos ahí en YouTube. Dice. ¿Qué quiere que le diga? Le dice al árbitro. Claro, me dice. Me está insultando a mi mamá. Juega con una carta, decís vos. Claro, anda con las dos. Y bueno, la cosa que estamos en la final con Uruguay. Hay que ganar la Brasil. Bueno. Estamos construyendo la moto. Escuchame, Claudito, vos que estás. ¿Qué pasa, Luquén? ¿Sale el ruido del coso o no? Sí. Parece que están demoliendo el edificio con nosotros adentro. ¿Qué dicen nada más? ¿Vos tenés confirmado que sí? ¿Puedo cambiar de tema? Sí. Porque ya me fumé como 15 minutos hablando de fútbol. No, son 5 minutos que para vos hicieron 15. Y de hablar de judo. Polémica de fútbol. ¡Huemos judo! ¡Huemos judo! ¡Huemos judo! Tira la carta de judo. ¿Vos tenés confirmado que es sangre humana? Porque estoy viendo algunos canales que dicen que es sangre humana. Sí, fuerte. Al hueso. Cambió de tema fuerte. No, por ahí tiró una bomba. Estás hablando de los rastros de luminos en la camioneta. Aparte, tampoco me atrevería a confirmar algo que va cambiando cada 3 minutos. Claro. ¿Te acuerdas que es raro? ¿A nadie le cierra? No. Ok. Porque yo me sentía un tarado. No, no, yo también, sí, claro. No, no, no. Arranqué el programa diciendo que es raro y algunos me dicen sí, tenés razón, y otros me dicen qué hincha pelotas, es un accidente y terminó. A mí me parece raro, pero bueno. Es raro y aparte tenemos la obligación de desconfiar de todo lo que se va diciendo en base a todo lo que nosotros fuimos repitiendo en base a fuentes de la investigación, no por imaginación. Y sin embargo estaba todo mal. Yo, una de las tantas preguntas que tengo es ¿Por qué el luminol primero dio negativo y ahora dio positivo? No, pues fueron en otro lugar en teoría. Primero hicieron la cajuela y ahora hicieron el exterior de la camioneta. La rueda y el paragolpes. A mí no me entra en la cabeza tampoco. ¿Qué estás diciendo? Vos me estás diciendo que no hicieron el luminol completo, lo hicieron solamente en la caja de atrás. Sí, claro, claro, exacto. Y no lo hicieron sobre la rueda. Claro, claro. ¿Qué cuesta? ¿Es muy caro el luminol? No, no sé, no sé, pero claramente no. Yo estoy a favor del luminol y a favor de lo que dice la Uderina. Yo también, estoy a favor de lo que dice la Uderina cuando. Porque la Uderina dijo, otra que Vinicius, sacó todas las cartas que había. Sí, 18 días después. Pudo haber sido coaccionada o amenazada. Digo, yo creo que a veces la solución más obvia es la que termina pasando, ¿no? Eso yo también lo comparto. Lo que pasa es que también desnudaría una impericia, como ya lo hemos dicho mil veces, por la que alguien tendrá que responder más allá del resultado de este caso. Dijo cosas muy fuertes el abogado, el papá de Logan, dando a entender que el gobernador estaba interesado en que esto salga así. Eso es muy fuerte. Que se termine. Como que bancaba al abogado de la Uderina. Claro, claro. Bueno, la aparición de la Uderina el viernes, la reaparición, el viernes a la noche, la declaración aquella con un abogado ante un fiscal que no es el de la causa, todo huele raro. Huele raro, no es lo que se tendría que decir. A mucha gente no le cierra. No, a nadie le cierra en general. Pero me parece que tiene lógica, ¿no? Una persona que se quiebra, un encubrimiento que sale mal. ¿Te parece que tiene lógica? Sí. ¿Hagan todo este circo por un accidente? Sí, sobre todo por los personajes. Un marino. Un marino, una funcionaria, un policía. Un marino sabe de derecho y sabe que se puede llegar a comer una pena mucho más grande por encubrimiento que por un accidente. Sí, pero también sabe que lo podía encubrir y tal vez creyó en el crimen perfecto. O el accidente perfecto. Sin que aparezca un nene, sin que aparezca un cuerpo, sin que desapareció. Bueno, de hecho el cuerpo no apareció, ¿no? No, claro. Y no hay ninguna pista concreta. Y hasta que no aparezca el cuerpo no hay crimen, ¿viste cómo funciona esto? Exacto. No hay ninguna pista concreta, es así. Bueno, y el gobernador que a las, no sé qué hora, 11.38 de la mañana, se ha dado un gran paso en la resolución del sábado antes que la justicia. Bien dateado. Bueno, eso te das cuenta, que hay un primero, se habla con quien no hay que hablar y después se llega a la justicia. Ah, bueno, evidentemente la policía le avisó al gobernador, pero bueno, fue llamativo, ¿no? Sí, sí. Bueno, querido, hasta mañana. Chicos, nos vemos. Mañana nos vemos. Chau, chau. Gracias.